Me van a permitir que inicialmente como punto de partida pueda dirigir unas palabras la máxima autoridad en el Ayuntamiento de Aranda para iniciar este ciclo de charlas y de coloquios. Raquel González, alcaldesa de Aranda, buenas tardes. Muy buenas tardes, Valentín. Buenas tardes a todos. Yo quiero dirigir unas breves palabras y quiero felicitar a la concejala por la organización de estas forradas. Estamos sumidos en una situación sanitaria y económica difícil, pero yo creo que en jornadas como estas, donde vamos a analizar la crisis del coronavirus y el futuro, el presente y desde luego el futuro de la industria de nuestra localidad y de los diferentes sectores de nuestra localidad, porque esto es un principio, un punto inicial de jornadas a la que luego se sumarán otras muchas. Y por tanto, bueno, pues yo quiero, por eso digo que quiero felicitar, porque es una forma de apoyar al sector industrial, en este caso hoy al del metal, y hacer balance de lo que nos viene, de lo que estamos, de lo que se está viviendo y de lo que está por venir. Y por tanto, para seguir tomando impulso y para seguir adelante. Así que, enhorabuena y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Raquel, alcaldesa de Aranda. Y recogiendo precisamente esas palabras, nos adaptamos a las nuevas circunstancias y aprovechamos las tecnologías, precisamente para no parar, para seguir impulsando, para seguir analizando los pasos que se pueden dar para favorecer esa reconstrucción económica, social y empresarial. Antes de presentar a todos y cada uno de nuestros invitados, cedo también la palabra a Olga Maderuelo, a la concejala de promoción, de turismo, innovación y comercio en el Ayuntamiento de Aranda, para que nos sitúe también, Olga, en el contexto de este ciclo de reuniones, de análisis, también de esa plataforma digital Aranda Interactiva. Olga, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues primeramente quiero agradecer la presencia de la señora alcaldesa. Gracias, Raquel, por acompañarnos. Sé que estás muy ocupada, pero has hecho un hueco en tu agenda para estar con nosotros. A los ponentes, por supuesto, al moderador, a la Valentín y a los técnicos del Ayuntamiento, especialmente porque sin ellos toda esta organización de este tema online, que para nosotros es tan nuevo el poder organizar estas jornadas de esta forma, no hubiera podido ser posible. Desde el Ayuntamiento de Aranda, por eso queremos animar y agradecer a todos los empresarios, autónomos y trabajadores que con su labor callada del día a día, siguen trabajando, pues a quedar adelante, no solamente sus hogares, sino la economía de nuestra ciudad. Hoy vamos a comenzar primero con la mesa redonda del sector del metal, que ni que decir tiene la importancia que tiene el sector del metal en nuestra localidad. Es un importantísimo motor económico de Aranda. Y de su mano hoy esperemos conocer cómo está esta situación del sector y alguna de las claves para sobreponernos a esta crisis. Gracias, Olga. Muchísimas gracias. Y efectivamente, bien dice la concejala de promoción y turismo, habla del sector del metal, que fundamentalmente ha tenido una visibilidad muy mediática en los últimos años. Hoy nos acompañan las empresas Aranda, Cuates, Solution y Todoaceros. Alejandro García, su director comercial en Aranda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nos acompaña también la empresa IESCOSA con Enrique Cuevas, gerente de IESCOSA Aranda Hierros. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también IMESA con Teodoro Esgueva, su director y gerente de industrias metalúrgicas Esgueva. Teodoro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Teodoro. Mecanizados Aranda también se suma a esta charla, a este diálogo, con Héctor Elena, su director de Mecanizados Aranda. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Hola, Héctor. Bueno, ahora nos escuchamos. Buenas tardes, Héctor. Ahora sí, fantástico. También nos acompaña la empresa Tubos Aranda con Elena Martín como exponente, es directora adjunta de Tubos Aranda. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y, finalmente, también VENSA, incorporada a esta charla con Sandra Ruano, directora financiera de Ventilación, Estructura y Montajes Metálicos VENSA. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues, en una intervención inicial sí que os pediría, y podríamos comenzar por Alejandro García, por Aranda, Cuate, Solución y Todo Aceros, que nos pudieras hacer, Alejandro, una valoración de cómo fue la terapia de choque cuando se enfrentó vuestra empresa a esta pandemia absolutamente imprevista, a esta alerta y a esta situación de crisis, y a partir de ahí ese proceso evolutivo de cómo habéis ido adaptando, qué respuestas habéis ido dando y qué, de alguna manera, soluciones habéis ido encontrando y qué respuesta habéis obtenido. Me gustaría destacar, lo primero, el comportamiento del personal de la plantilla, de Aranda y de Todo Aceros, que en momentos de una confusión y una incertidumbre tremenda, pues, ha tenido un comportamiento ejemplar. Nunca habíamos trabajado en remoto durante los periodos que hemos estado trabajando. La forma de comunicarnos a gestionar desde otra planta, desde la planta de Aranda hemos estado gestionando, y estamos gestionando la planta de Aveiro en muchas ocasiones, pues, todo eso nos ha cambiado. ¿Qué vamos a decir del tema comercial, no? Que el tema comercial nos ha obligado a dejar de visitar a los clientes. Por primera vez en Aranda, casi la totalidad, más de un 95% de la materia prima que ha entrado en nuestras instalaciones, de aquí de Prado Marina, lo ha hecho por vía férrea, ¿no? Lo cual nos ha hecho reducir mucho el transporte por carretera y ha mejorado la huella de carbono de nuestra actividad de una forma sustancial. Por parte de Todo Aceros hemos tenido también, pues, bueno, lo mismo. La entrada de mercancías ha tenido un impacto muy similar a la de Aranda, pero además hemos puesto en funcionamiento el nuevo sistema de decapado ecológico, que es un sistema pionero en Europa, la primera línea de tratamiento de acero de decapado ecológico que hay en Europa, y, bueno, que supone un compromiso con la sostenibilidad de cara a futuro, que mantiene al grupo y que esperamos que nos dé unos buenos frutos y que nos permita crecimiento sostenible dentro de las instalaciones que tenemos aquí en Aranda, y que tenemos que aprender a convivir con esto y, bueno, que hay que salir adelante y nada más. Y ahora damos paso a Enrique Cuevas, de IESCOSA. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de IESCOSA desde el mes febrero-marzo hasta los tiempos actuales? Bueno, os voy a contar un poquito cómo hemos vivido nosotros esta crisis, ¿no? Ya empezamos el año con unos ciertos temores, ya que el último semestre del 2019 teníamos unas ciertas dudas y vimos cómo la demanda se venía un poquito abajo. Fuimos unos afortunados de pertenecer a ese grupo de actividades denominadas esenciales y podemos continuar nuestra actividad. Como bien ha dicho Alejandro, yo quiero agradecer también a todos y cada uno de nuestros trabajadores, comprobamos que la demanda seguía existiendo. Muchas obras y proyectos sin terminar, decidimos no hacer ningún tipo de ERTE y ver cómo todo iba evolucionando. El sector del metal en general ha estado fuerte y con niveles de demanda prácticamente normales. Hablando con clientes de diferentes sectores, más o menos todo el mundo está de acuerdo que ha habido un cierto frenazo. No nos engañemos, a corto y medio plazo caerá la actividad económica, bajarán nuestras ventas y aumentará el paro. Nos decía Valentín el otro día las claves para salir. ¿Alguien lo sabe? Pues bueno, hasta hace poco nuestros proveedores hidrúrgicos manejaban una previsión de que los países asiáticos en 2021 empezarían a tener un fuerte crecimiento el próximo año. Esto incluso haría Europa como consecuencia a España. Bueno, estas últimas semanas, como os he dicho antes, la pandemia además ha crecido mucho en todo el mundo y ya nadie se atreve a afirmar esto. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas y si efectivamente tenemos la ansiada vacuna o no. El pesimismo no vende. Transmitir confianza a nuestros clientes y proveedores. Crear sinergias entre empresas locales en las que nos apoyemos, como es el caso nuestro en el sector del metal. Y por supuesto, cumplir con las medidas de protección. Enrique, muchísimas gracias. Dos testimonios ya, el de Alejandro y el de Enrique, que como habíamos dicho no maquillan la realidad, con ese sentido de situarnos en el contexto en el que estamos, pero también aferrándonos a esa parte de fortaleza de este sector del que estamos hablando del sector del metal. Añadimos al decano de este grupo, al veterano del sector del metal, desde Imesa, Teodoro. Adelante, situación evolutiva en Imesa, cómo os habéis ido adaptando a la situación. Y como decía Enrique, evidentemente, gurús aquí los justos, a la hora de analizar situaciones de futuro. Ahora, con la llegada de la pandemia y el palombre de muchas actividades, nos planteamos buscar soluciones para tratar de mimetizarnos con la situación, con los acontecimientos del momento. No voy a mimetizarnos con la COVID, porque no voy a entender nada. Y a ver cómo enfrentábamos al futuro, buscando garantizar la salud de nuestro equipo humano, que, como en los problemas anteriores, era una de las prioridades, porque es el corazón de esa empresa, como el corazón de prensa. Conseguimos aplazar y congelar los contratos que proponimos. Esto, junto con las herramientas de vacaciones y de trabajo, nos permitió bajar la presencia física en la fábrica hasta niveles de 50%, durante aproximadamente unos ocho meses. Nosotros prolongamos bastante más esta situación que la que el gobierno nos impuso. Mantuvimos durante todo esto que continuó la actividad con un equipo mínimo necesario para que entre los contratos y pedidos que no existían de modo. Bueno, continuaré. En aquellos meses de marzo y abril era imposible prever cómo iban a relacionar los mercados internacionales, donde vemos que en mesa se ha ido obligada a trabajar en el exterior y exportamos el 60% de nuestra producción. La época fue el 60%, el interior fue el 50%, y el mismo que quería que fuera al revés, que fuera bajando en el exterior y conectarse en el interior. Dentro de nuestro plan de contingencia, se contempla la posibilidad y en un apoyo externo si es que continúa que se prolongase de una manera importante, muy importante, que continúe esto hasta junio del próximo año. O sea, la imposibilidad de poder viajar en vuelos internacionales. Bueno, pues ya nuestro tratamiento de producción ya estoy trabajando en un vídeo tutorial visual con participación en un directo y remoto para implantar la tecnología online e iniciar los montajes de esto. La verdad que cuando necesito fuerzas para ciertas cosas, me acuerdo de esto, por eso, pero si no se importa la identidad de la persona, me acuerdo de ti. Me trato de recordar los cantos y buenos momentos en los que discutíamos con teorías o cosas importantes, ¿no? Amigo Luis y yo no lo tuvieron. Y por su parte, te he terminado. Teodoro, muchas gracias. Y bonito recuerdo, bonito recuerdo y muy emotivo. Héctor, Elena, de Mecanizados Aranda, mismo planteamiento, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación por vuestra parte y un poco las... ...para la automoción? De hecho, ya la situación ya no era buena antes de la llegada del coronavirus. A finales del año pasado, pues tuvimos que tomar medidas de regulación de empleo. Presentamos con el acuerdo de la plantilla un ERTE por causas productivas. En aquel momento, pues ni nos imaginábamos lo que se nos venía encima, pero a la larga, pues ha sido la medida que más nos ha ayudado a mitigar los efectos de la crisis. Curiosamente, 2019 finalizó mejor de lo esperado y captamos pedidos importantes tanto del mercado nacional como del internacional. Han sido estos pedidos los que nos han permitido superar los peores meses con unos resultados que me atrevería a calificar de aceptables. Luego, con el estallido de la pandemia y previamente a la declaración del estado de alarma, pues empezamos a tomar medidas y acciones específicas, limitando los accesos, concienciando al personal de la importancia de mantener la distancia de seguridad, porque en aquellos momentos pues era prácticamente imposible conseguir los EPIs adecuados. Afortunadamente, pues las características de nuestro trabajo, de nuestras instalaciones, pues permitían mantener esa distancia de seguridad. Con el fin de la suspensión de actividad, poco a poco empezamos a ver la luz. El personal se fue reincorporando, empezaban a suministrarnos EPIs, retomaban la actividad de nuestros clientes más importantes. Desde entonces hasta ahora pues han sido ya unos meses en los que a pesar de los antibajos y de la ralentización de las decisiones empresariales, pues hemos apreciado una cierta recuperación. De cara al futuro y a pesar de la situación actual pues creemos que lo peor ha pasado y que tenemos que empezar a pensar en convivir con la enfermedad. O sea, máximo respeto a las medidas de seguridad pero sin renunciar por completo a nuestra forma de vida. Tenemos que reunir esas energías necesarias para sacar adelante este reto inesperado que se nos ha presentado y hay que transmitir esa energía a nuestro entorno no solo al profesional. Estoy seguro que de esta manera aunque no va a ser tan rápido como todos quisiéramos pues conseguiremos volver a lo que era la vieja normalidad. Y por último simplemente el mensaje de agradecimiento a toda la plantilla y también a los clientes y proveedores por la ayuda que nos han prestado en los momentos más difíciles de esta situación que estamos viviendo. Un saludo a todos. Gracias Héctor. Hemos escuchado cuatro testimonios situación excepcional en los últimos ocho meses situación en la que cuatro empresas han sabido adaptarse a las situaciones y obstáculos que se nos han presentado y como denominador común la fortaleza del bloque del equipo y la gratitud hacia todo el personal. Avanzamos ahora con Elena Martín con la directora adjunta de Tubos Aranda. Los antecedentes cuando ya por febrero es que además lo recuerdo exactamente cuando llegó Borja que es nuestro gerente y dice uy el virus este de Wuhan porque le llamamos así el virus de Wuhan tenemos que hacer algo porque oye es que esto se puede parar yo yo luego me hablaba con mis compañeros y digo pero que exagerado o sea que exagerado vamos a poner medidas vamos a empezar con el teletrabajo todo el tema de la informática todo el tema de los servidores todo eso tenemos que ponerlo en marcha porque no se sabe lo que puede pasar bueno pues venga pues hicimos caso lógicamente al jefe y hay que darle caso y bueno pues nos pusimos un poco por manos a la obra sobre todo poniendo carteles informativos que ahora los veo y digo madre mía o sea lo que se decía entonces a lo que se dice ahora no tiene nada que ver las tuvimos que buscar pues qué hacemos cómo vamos a conseguir estar ocho días sin facturar pagar a todo el mundo porque todo el mundo tiene que cobrar lógicamente todos los trabajadores no queríamos hacer ningún ERTE nunca nos habíamos previsto hacer ningún ERTE porque la situación iba bien entonces bueno pues ahí empezó toda la movida de los de los de los de los de los bancos llamándote todos los bancos que quieren dar mucho dinero claro ese dinero como dice mi jefe luego hay que devolverlo o sea eso no es son ayudas pues bueno bueno vamos a llamar las ayudas pero bueno no 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 es la panacea y hay que tomar decisiones muy rápidas tuvimos que tomar unas decisiones muy rápidas en poco tiempo desde casa con los niños llorando y y con bueno pues es muy mal es muy mala situación para tomar decisiones y las tuvimos que tomar y es verdad que los bancos pues nos han dicho que hicimos muy bien los deberes y para solares porque el tema de solares ahora mismo pues está en auge van a llegar bar pues al puerto de Bilbao no vamos a poderlos descargar y no vamos a poder cumplir eso eso es ahora mismo está siendo peor para nosotros eso que el tema del COVID pero bueno eso ha sido un paréntesis ¿no? el futuro no lo sé no lo sé y si alguien lo sabe pues que me lo cuente pero yo creo que que hombre que lo que no nos ha tocado en 2020 algo nos tendrá que tocar en 2021 no quiero ser negativa porque ya me estáis viendo que soy soy positiva con la situación pero algo nos tiene que llegar porque la situación está como está y y nada más no quiero contar nada más de momento gracias Elena muchísimas gracias cinco testimonios hemos escuchado como la planificación ha sido muy importante a nivel empresarial el responder ante situaciones de imprevisto el trabajo en equipo el contar en ese consenso con los trabajadores equipos directivos y empresa y añadimos un sexto testimonio el de Benza con Sandra Ruano Sandra adelante te escuchamos vuestra experiencia vuestro testimonio al frente de Benza hola buenas tardes a todos desde Benza hasta que en marzo ya era palpable bueno más que marzo en febrero ya se empezaba a palpar la desaceleración del mercado por la llegada de la pandemia a España yo creo que ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos imaginado imaginado que podíamos estar viviendo una pandemia mundial de estas características es que a día de hoy todavía me resulta increíble nuestro mercado ¿cómo ha evolucionado? bueno pues el miedo y la incertidumbre ha frenado el movimiento de nuestro mercado sobre todo a nivel internacional de hecho ahora mismo en Benza estamos haciendo solamente proyectos nacionales sí que es cierto que en Preorquisa siguen con proyectos internacionales pero en el 2020 en Benza no hemos incluido ningún ningún pedido nuevo en el extranjero aún creemos que la recuperación tardará en llegar ya sé que como decía Enrique el pesimismo no vende pero bueno si no mejora la situación las empresas no se decidirán a hacer nuevos proyectos y ahora mismo estamos ante una segunda ola del virus y dado que esto ya lo hemos pasado anteriormente nos obliga la prudencia a la hora de actuar hemos aprendido pues a base de golpes hemos utilizado nuevas tecnologías aprovechado mejor nuestro tiempo hemos remado todos juntos en la misma dirección para salir a flote con éxito y hemos cuidado mucho de los otros aunque nos hemos visto obligados a aislarnos socialmente hemos aprendido el valor de la convivencia el valor del contacto del calor humano hemos aprendido a ser más empáticos a ponernos en el lugar del otro a echarnos una mano y a la importancia de la colaboración y el entendimiento esperemos que nuestros políticos también aprendan de nosotros pero sobre todo hemos aprendido de los niños de su capacidad de adaptación y de su manera de ver la vida creo que los niños son los grandes héroes de esta pandemia que estamos viviendo y la verdad es que se merecen lo mejor y el futuro pues como dice mi hermano nunca llovió que no escampara es una frase que utiliza mucho no me gusta hablar del año pasado porque todavía me gusta referirme al en presente y este paraguas que hemos hecho entre las plantillas de Bense y Preorquisa nos está ayudando a aguantar el enorme chaparrón hasta que vuelva a salir el sol esperando que estas circunstancias se diluyan lo antes posible para seguir en nuestro empeño empresarial a la vez que la misma suerte deseamos para toda la industria y todos los sectores españoles gracias a todos Gracias por ver el video.